Hola, amigas, amigos. Hoy no voy a hablar de ganadería ni del campo. Hoy voy a hacer un testimonio de agradecimiento, que creo que es muy importante saber agradecer. Y las personas que no agradecen, siempre algo les va a faltar. Y también quiero contarles de una muy linda experiencia que tuve en estas semanas pasadas. Primero, quiero agradecer a Big Brands, especialmente a Alejandra Durán, la cual tuvo la gentileza de invitarme a un curso de marca personal. Marca personal, a uno le queda la interrogante, ¿qué será ese curso? Yo tuve la dicha de que Alejandra nos dio una explicación de lo que es marca personal en otro grupo, por lo cual la expectativa era muy grande, pero conocí un poco del tema. Durante las jornadas en las que se nos transmitió información muy interesante, ejemplos y varias experiencias, donde lo que más me gustó es que gran parte de lo que se nos mostró, se nos compartió, fue un tema el cual comparto 100%, con el que me siento súper identificado, y donde junto a seis compañeros y compañeras más, pasamos un momento con personas que no conocía, y hoy en día considero son buenos amigos. Fue realmente una muy, muy linda experiencia. ¿Y de qué se trató el curso? Lo voy a resumir en dos palabras. Dos simples palabras con las cuales se concluyó el curso. Y estas dos palabras son liderazgo consciente. Una filosofía con la cual estoy totalmente alineado y comparto 100%. Ojalá que en el núcleo de los amigos que hemos logrado compartir este tema del liderazgo consciente, lo podamos transmitir a nuestros amigos, a nuestras familias, en toda la ciudad, en el departamento, en el país, en el continente, y por qué no en todo el mundo. Estoy seguro que si se puede difundir este liderazgo consciente, vamos a lograr tener mejores días para todos nosotros. Termino, queridos amigos y amigas, con este último consejo. Cuando uno hace las cosas pensando en el prójimo, las cosas son diferentes.